Cuando el vuelo toca a bote, pinta a Verónica el trote del toro en el redonde Aparece la maestranza, una academia de danza, cortillo de rey cuando la rúa del toro Pinta el traje granayoro, como ensatando un clavel Y en tus brazos soñadores, alfileres de colores Y uno le quiere, no sé, hay que como un bimbe canastero Se mece en un puerto entero, mientras que pasa el buré Y el vuelo de tu muleta es el verso de un poeta Que quiere al cielo en PP Que bronce de la costura de tu toro por la cintura y tu muñeca un chintel Y en tus brazos soñadores, hay alfileres de colores No le quiere, no sé, hay que como un bimbe canastero ¡Gracias! Cuando al vuelo tu capote pinta a Verónica el trote del toro del reyondé Parece la maestra quizá una academia de danza o un cortíjote Y cuando con la aguja del toro va pintando granas y oro como ensartando un clavel Hay en tus brazos soñadores, hay alfileres de colores No le quiere coser como mimbre canastero se mece tu cuerpo entero mientras que pasa al buce Es el vuelo en tu muleta, es el verso de un poeta que quiere al cielo un bebé Que bronce de la escultura del toro por la cintura y tu muñeca sin ser Hay en tus brazos soñadores, hay alfileres de colores No le quiere coser como mimbre canastero se mueve tu cuerpo entero Mientras que pasa al buce, es el vuelo en tu muleta, es el verso de un poeta que quiere al cielo un bebé Que bronce de la escultura del toro por la cintura y tu muñeca sin ser Y en tus brazos soñadores, alfileres de colores Ale, ole, 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 ole Gracias por ver el video.